saludos saludos amigos sean todos bienvenidos 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 a su canal edison lotería gracias por visitar nuestro canal señores en este día de hoy vamos bien positivos vamos bien positivos con los pronósticos de edison lotería en este día se va a cantar bingo se va a cantar bingo en este día así que lo quiero a todos positivos vamos reventando ese botón de me gusta y compartiendo este hermoso vídeo con los demás familiares señores recuerden recuerden las personas de la lotería tica las personas de la lotería tica pueden jugar estos números recuerden las personas los países perdón que pueden jugar estos números son ecuador puede jugarlo españa puede jugarlo cuba perdón puede jugarlo venezuela puede jugar estos números estados unidos puede jugar estos números así que lo quiero a todos atentos acá en república dominicana pueden jugar estos números en la lotería anguila lotería gana más lotería florida puede jugarlo nacional día y noche al igual la leiza no es que usted va a jugar estos números en todas las loterías mencionadas no si estos números no están dando resultados en sus loterías pues cámbiala mis números son efectivos en lotería florida anguila gana más y nacional puede jugarlo en la leiza también el día de hoy señores tengo un palé y un súper palé bien fuerte así que lo quiero positivos 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 siempre porque con la bendición de papá dios se va a cantar bingo antes de iniciar con lo que es estos tres hermosos números vamos a iniciar con nuestra oración padre gracias por este bello día gracias por el regalo de la vida gracias por los alimentos que haces llegar a mi hogar gracias por permitir que todos mis familiares estén bien gracias por la salud el bienestar señor cuida y ayuda a los enfermos señor porque sólo tú puedes señor tú eres el hacedor del cielo y la tierra eso te lo pido también te pido señor que ayude a todo aquel que esté en este vídeo en esta hora señor eso te lo pido señor porque todos somos hijos tuyos señor y necesitamos de ti en este día en este día te doy gracias por todo un millón de gracias por permitirme ver este hermoso día amén señores vamos vamos positivos vamos positivos vamos a iniciar con lo que es nuestros tres números para hoy se va a cantar bingo 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 con la bendición de papá dios estos números estos números están fuertes están fuertes vamos a iniciar con lo que es nuestro primer número del día de hoy pendientes pendientes a este número número 16 número 16 número 16 primer número del día de hoy número 16 vamos reventando ese botón de me gusta y compartiendo este vídeo con los demás familiares vamos activos señores vamos activos vamos activos con el 16 señores el número 16 viene 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 el número 16 señores así que atentos a este número jueguenme este numerito en la lotería florida y nueva york pueden jugarlo en la gana más y anguila señores denle para allá ese número 16 anote anote esas loterías que he acabado de mencionar vuelvo a repetir lotería gana más florida nueva york y anguila jueguenme ese número 16 vamos a iniciar con el segundo número del día de hoy segundo número 25 señores número 25 señores atento a este número 25 señores número 25 viene número 25 en este día lo quiero a todos positivos y agarrado de la mano de papá dios porque con papá dios mediante vamos a cantar bingo así que lo quiero a todos positivos porque con la bendición de papá dios se va a triunfar así que ya ustedes saben señores vamos a iniciar vamos a iniciar con nuestro tercer numerazo jueguenme ese número 25 leisa y nacional nacional día tarde y noche jueguenme ese número en la lotería leisa lotería leisa y anguila jueguenme ese número anote esas loterías en la que estoy indicando cada número así que pendientes pendientes vamos con el tercer número vamos con el tercer número número ochenta y ocho número ochenta y ocho atención atención a ese número ochenta y ocho jueguenme lotería florida nueva york anote jueguenmelo en la lotería diaria repito jueguenmelo en la anguila nueva york y lotería diaria el número ochenta y ocho vamos a iniciar con lo que es palé super palé dieciséis ochenta y ocho palé super palé dieciséis ochenta y ocho y dieciséis veinticinco palé super palé palé super palé ya ustedes saben señores ya ustedes saben recuerden recuerden anoten las loterías que indique cada número cada número lo indique para cada lotería así que ya ustedes saben bendiciones 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 y y y y y y